Yo lo conozco a usted. Lo vi los otros días en la confiteria cuando en la vitrola cenaba un tango de Gardel. Me gusta. No escribo. Denuncio. ¿Denuncia? ¿Quiere tener un esclavo? Puede ser. Acá tiene un esclavo. Él va a hacer todo lo que vos le digas. Las Polacas. Martes, 22 horas. Televisión Pública.